¿Qué va a ser en definitiva? ¿Te puedo hacer una pregunta que tiene que ver? Ya que seguís la información permanentemente acá en Argentina. Fondo Monetario, la presencia del Canciller allí con el Secretario de Estado. ¿Qué se dice ahí? ¿O no se dice nada? Acá no se dice absolutamente nada. No tiene ni idea de qué tal. Nada, nada, nada. A ver, son cuestiones técnicas. Si lo vemos realmente por ahí para nosotros como argentinos, yo tengo toda mi familia, los amigos, de pronto las cosas pueden ser trágicas. Pero para Estados Unidos estas cuestiones de refinanciación, estas cuestiones son cuestiones técnicas. Claro. Donde realmente no salen los diarios. Uno realmente no ve que salen las noticias. Bueno, sobre todo las cosas con lo que está pasando en el mundo, con esto de Ucrania, de China por ahí en Taiwán. Realmente acá Argentina no está dentro del radar, ¿no? Bueno, bueno, qué va a ser. Qué triste. Es así. Gracias, Mauricio. Fuerte, fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Dale un abrazo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, se dieron cuenta, ¿no? Uno de la Che, le vas a preguntar a Mauricio el tema de fondo, ¿qué es el estadounidense? Va a pensar, bueno, es mi obligación preguntarle, porque para nosotros, sí, o por lo menos lo instala, no solo el gobierno, sino todo el sector privado económico, porque necesitas un acuerdo como para poder proyectarte hacia adelante, proyectarte a futuro inmediato. Y no es solo por el acuerdo en sí, por el Fondo Monetario. Acá lo importante es tener un programa, es tener un proyecto. Es decir, bueno, Argentina cuenta con esto. Sí, que nos impacta en la economía de todos, ¿no? En la cotidianidad. Exactamente. Y a partir de allí no importa. Vos podés ser un industrial, un importador, un exportador. Necesitás algo. Vamos a sumar a Mariana y a Gabriel. Hola, chicos, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hoy no me equivoqué, Gabriel, ¿eh? ¿Viste? Estaba mirando y cumplí. Sí, por supuesto. Hoy cumplí. Aparte viniste con esa combinación de corbata y camisa. Esa es más linda que la nuestra, ¿no? Mirá esto, mirá esto. Nos equivocamos nosotros de Colombo. Ustedes están bastante raros, sobre todo Sofi. A Sofi le debe gustar mi corbata. A mí me gusta la de ellos, que es Azul y Amarilla, me gusta. Ah, es verdad, a Mariana sí le gusta. Vamos, Marianita. Te gusta mi corbata, ¿no? A mí me encanta la tuya. Sí, como mi sangre. Pero qué rojo es ese, el rojo rojo. El rojo rojo, todo rojo. El rojo, el todo rojo. Eduardo creo que se quedó con la mezcla. Sí, obvio, la combinación ahí. Pero es que tendría que ser más así, ¿no? La perfecta, perfecta. Sí, sí, ahí está. No puede decir de qué cuadro es, Eduardo, ¿no? Sí, ya lo dice todo el tiempo, Mariana. Sí, súper millonario. Voy a los títulos, vamos a los títulos y dice el más grande sigue siguiendo River Plate. Todo el tiempo. Y hoy cumpleaños Gallardo, o sea que imaginate. Bueno, Gallardo, gran valor, gran valor. Chicos, a ver, Gaby, ¿cómo ves este tema fondo monetario? Decía Larreta hace unos minutos en conferencia, dice la reunión es importante, pero más importante es la proyección económica, a ver si hay plan o no hay plan, en definitiva. Sí, sin plan no hay acuerdo con el FMI que tenga sentido. O sea, vos podés cerrar con el FMI, pero si después no aplicás un plan económico, la verdad que no vas a tener ningún tipo de respuesta. Es importante lo que decías también de Estados Unidos. Argentina va a Estados Unidos hoy, Cafiero, a buscar un apoyo político, pero vieron que siempre los argentinos pensamos que para el resto del mundo somos importantes. En realidad para Estados Unidos es importante resolver el tema argentino, pero no está en su prioridad. Hoy está al borde de una guerra con Rusia por el tema Ucrania y claramente el tema argentino es algo que quieren resolver y miran y dicen, dale, resolvélo. No, sí, y ni están las noticias, como decía recién nuestro corresponsal desde allá, ¿no? Ni se menciona. Lo que dice Guzmán es de alguna forma algo bastante raro, según lo que vos estás diciendo, ¿no? Que si el FMI no arregla con Argentina va a quedar mal parado. O sea, eso puede ser posible. Guzmán, es al revés la historia. Nosotros estamos ya mal parados, estamos mal parados, iba a decir otra cosa, pero también tiene que ver con esto, eso también. Porque no puede ser. A ver, somos potencialmente ricos, Mariana, potencialmente ricos, pero hay que trabajar, tener buenos dirigentes, tener proyectos para ser efectivamente ricos, ¿entendés? El problema es que tarde o temprano el mundo se va a cansar de escuchar el, sos potencialmente rico, tenés todos los recursos, tenés todas las posibilidades, te seguimos ayudando, esta vez voy a cumplir. Sí, ahora las diferencias, la verdad es que hay que ver qué pasa, si realmente las diferencias son ese tema de los años para llegar al déficit cero que habló Guzmán, o si hay otras discusiones de fondo que no está logrando la Argentina acordar con el FMI. O hay que ver también si es una cuestión solamente de ganar tiempo, ver si logra mover un poquito más Argentina al FMI de acá a marzo y en marzo cerrar. Ahora, yo lo que no entiendo, Gabriel, Mariana, lo que no entiendo es en el mientras tanto, no solo el fondo, nosotros queremos saber qué pasa, nosotros queremos saber hacia dónde vamos, piensen ustedes en cualquiera, cualquiera que tenga que hacer una inversión, acá adentro, no hablo de nada, proyectarte, es decir, a ver, qué hago de acá, ni presupuesto hay, Gabriel. No, el nivel de incertidumbre con el que siempre vivimos de hace tanto tiempo, esto de que no sabemos cuánto va a ser la inflación, no sabemos cuánto nos va a durar la plata, no sabemos dónde podemos proyectar ni a dónde ir. Y en el medio, saber si este arreglo con el fondo tiene que ver con lo político o es meramente técnico, ¿no? A ver, tiene que ver con las dos cuestiones, el problema es que lo económico detrás del arreglo con el fondo implica un ajuste, implica medidas antipáticas y ahí es donde entra lo político, ahí es donde el oficialismo tiene sus discusiones internas y donde la oposición también tiene sus discusiones internas y discusiones con el gobierno. Que hoy no haya una reunión entre el ministro de Economía con la oposición, que se había acordado, que el propio presidente le acordó con gobernadores del radicalismo de hacer esta reunión, también es una señal más de un país y una dirigencia que le cuesta mucho avanzar. Algo clave. ¿Avanzar? Mirá, ya cuando presentaron el presupuesto el año pasado, se lo presentaron allí a la Cámara de Diputados, ya había internas en el oficialismo, quien quería, bueno, vamos a ajustar la línea de Guzmán y después tener a la otra línea, Cristina, hijo, etcétera, que no, no, acá no se va a ajustar nada, acá no se va a pagar. Me parece que sigue esa situación, no sé cuál es tu percepción. Claro, sí, claramente sigue esa lógica. Bueno, se reunió con Cristina ayer, ¿no? Ayer se reunió con Cristina Guzmán, qué curioso, ¿no? El ministro de Economía va al departamento de la vicepresidenta, a mí me parece bien que el ministro de Economía hable con la vicepresidenta, que hable con el presidente obviamente también. El manejo fue raro, sí, cómo se... La imagen que da de un ministro de Economía yendo al domicilio privado particular de la vicepresidenta a rendir cuentas de alguna manera parecería ser... A pedir permiso también, ¿no? Y sí, sí es así, es así, la verdad. A pedir permiso sobre las cosas que va a decir, sobre las decisiones que va a tomar. Cuando salió la vocera y dijo, acá no se va a ajustar, ¿se acuerdan? Dijo, no se va a ajustar. Y campaña política también en su momento. El mensaje para quién, ahí está la historia, a quién le hablan, a quién le siguen hablando. Yo creo, la verdad, y ojalá que no ocurra, que finalmente no van a llegar a un acuerdo, no les interesa llegar a un acuerdo, es lo peor que nos puede pasar. Ojalá que te disgustes, no. No, bueno, pero no quieren, porque ellos se creen más que el resto. Ahora, ¿un acuerdo light, Gabriel, puede servir? ¿Puede ser algo provisorio? Todo acuerdo es mejor que ningún acuerdo, eso es seguro. Yo ahí, Eduardo, discrepo, creo que sí va a haber acuerdos. Pero porque creo que el gobierno, por lo menos lo que a mí me han transmitido funcionarios, es que saben de la necesidad de ese acuerdo. Y yo creo que ahora están en una temporada de fuegos de artificio, de dar señales, de mostrarse esta lógica de que importa más la política de este hombre que estamos viendo en pantalla, de ir a buscar el apoyo de Joe Biden. Si le estás dando la espalda, ¿hace cuánto? Le diste siempre la espalda. Bueno, hoy tiene la reunión Cafiero con Blinken, que es el canciller de Estados Unidos, que es hombre de extrema confianza de Biden, que lo reciba y hace una señal importante. El problema es que difícilmente Estados Unidos se devuelta y le diga, Cafiero, ¿sabe qué? Usted tiene razón, nosotros le vamos a apoyar. Pero por lo menos alguna señal quizás se lleva, y eso es todo lo que suma al relato después del gobierno, Un acuerdo, Gaby, Mariana, un acuerdo es, te presento este plan. Yo primero crezco y después te pago, por ejemplo, una de las tantas que se dijo, bueno, ¿cómo va a crecer? Y le tenés que explicar cómo. Mostrar, mostrar el camino. Y la verdad que, y sin la oposición, que estén de acuerdo, porque la oposición, la reunión no es la foto, la reunión es, traeme los números, traeme todo, a ver cómo va a ser este plan. El problema es que para crecer, Eduardo, para crecer, hay que tomar una serie de decisiones que el gobierno no está dispuesto a tomar, ¿no? Decisiones antipáticas, como decía Gabriel, que son antipáticas políticamente, ¿no? Por eso tengo mis dudas, chicos, la verdad. Que son válidas, son válidas. Yo soy optimista, más optimista por naturaleza. Está bien, no, 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 me parece bien, y lo somos, pero ya vas leyendo entre líneas qué tipo de funcionarios tenemos, ¿no? En definitiva, y acá está, qué va a ser. Chicos, que tengan un lindo programa. Gracias.